Ah, lunes por la mañana. Hora de pagar por sus dos días de ocio. ¡Sánganos miserables! Yo diría renacuajo, señor. ¿Y qué hizo el fin de semana, Smithers? Bueno, lavé mi ropa, le envié una carta a mi madre. ¡Ay, lo mejor! Saqué a Hércules a asustar. ¿Quién diablos es Hércules? Mi perro Yorkshire, señor. Es muy pequeñito, así que... Es una broma, señor. Aquí está su foto. Ah, Smithers, usted sí que sabe divertirse. ¿Puedo preguntar qué hizo usted, señor? Es demasiada confianza, pero lo permito. Vi una película. Una pieza digna de un basurero. La estrella era una rubia que pasaba la película paseándose desnuda como un gusano. Solo dé a los cerdos un par de pechos grandes y un final feliz, y quedarán satisfechos siempre. ¡Qué película! Y esa rubia estaba bien dotada. Esas películas me gustan. También a mí. Ah, lunes por la mañana. Hora de rendir cuentas por dos días de desenfreno, resacosos vagos. Menos mal que ya es lunes, señor. ¿Qué hizo este fin de semana, Smithers? Pues, puse el día a la colada, escribí una carta a mi madre. Hoy lo más divertido, llevé a Hércules a cortarse el pelo. ¿Quién diantres es Hércules? Mi Yorkshire Terrier, señor. Es muy pequeñito. Es una broma, es una foto de Jelky. ¡Oh! Vaya, Smithers, usted sí que sabe pasarlo en grande. ¿Puedo preguntar qué tal lo pasó el señor? Una pregunta un tanto familiar, Smithers, pero se la permito. Alquila una película a una impudicia. La protagonista era una rubia ramera que se pasaba la película correteando como Dios la trajo al mundo. Ofrézcale al vulgo un par de pechos descomunales y un final feliz, y gruñirán como cerdos pidiendo más. ¡Qué película! ¡Y esa rubia maciza! ¡Qué par de domingas! ¡Esas sí que son películas! ¡Ya lo creo! Ah, Monday morning. Time to pay for your two days of debauchery, you hungover drones. P.G.I.M., sir. So, what did you do this weekend, Smithers? Well, I caught up on my laundry, wrote a letter to my mother. Oh, here's the kicker. I took Hércules out to be clipped. Who the devil is Hércules? He's my Yorkshire Terrier, sir. He's kind of tiny, so, you know, it's a joke. Here's a picture of Hércules. Well, Smithers, don't you know how to paint the town red? Um, may I ask how you spent your weekend? Well, a bit overly familiar, but I'll allow it. I took it a movie. An appalling little piece of filth. Its leading lady was a blonde harlot who spent half the film strolling around naked as a jaybird. Oh, just give the great unwashed a pair of oversized breasts and a happy ending, and they'll oink for more every time. What a movie. And that blonde cutie, does she have assets? Sounds like my kind of flick. And how? Oh, what happened? He 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 he.